Hola que tal, bienvenidos a la segunda edición de su noticiero Conexión Total, pasemos a la información de este lunes 14 de junio. Las altas temperaturas y la sequía han provocado la muerte de 500 cabezas de ganado, por lo que la Secretaría de Desarrollo Rural prepara un apoyo de 5 millones de pesos en suplementos alimenticios para evitar que se sigan registrando pérdidas en el sector precuario. Víctor de León Ortiz, titular de la dependencia, informó lo anterior y señaló que en una reunión que sostuvo con integrantes de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, los productores dieron a conocer estas afectaciones y solicitaron este apoyo que se entrega año con año. El Secretario de Desarrollo Rural en el Estado comentó que la situación más grave que se está registrando en municipios como Sotalamarina, Aldama, González, Victoria y Mante, que son los lugares donde se concentra una importante cantidad de ganado en el Estado. En más información, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social en Tamaulipas registra un promedio de entre 60 y 65 accidentes laborales por mes. Arturo Rodarte Leal, delegado de la institución, afirma que un 30% de esta cifra se presenta durante el traslado de los trabajadores. De acuerdo con las autoridades, este promedio de accidentes se ha reducido en el último año de forma paulatina y ha permitido que cada vez sea menor el índice de daños a los trabajadores. Se calcula que en Tamaulipas son más de 3.000 empresas las que integran el padrón. Los padrones son obligados a contar con certificaciones especializadas, por lo que dedican un importante espacio al tema de seguridad laboral. Continuando con la información local, a seis meses de que concluya la Administración Estatal, el Fondo Tamaulipas asegura que dejará cuentas claras y heredará un promedio de entre 150 y 180 créditos al próximo gobierno. Cecilia Flores Becerra, directora general de esta instancia, reveló que el fideicomiso que manejan contempla el financiamiento hasta por 36 meses, por lo que los periodos de pago trascenderán al siguiente año. Esto, de acuerdo a la funcionaria, no es nada grave ni mucho menos alarmante. Incluso lo consideró normal debido a que el proceso de otorgamiento de un crédito contempla diversos periodos para cumplir con los pagos. En información del sur de Tamaulipas, específicamente en Altamira, el fraccionamiento colinas está integrado por mil casas de interés social y por lo menos el 50% sufren del abandono de sus propietarios o se encuentran desocupadas desde hace varios meses, lo que ha generado que se convierta en un nido de vándalos representando un serio problema público para estas familias. El representante de los afectados, Jorge Marín, señaló que las autoridades, las constructoras y el propio Infonavit deberá estar tomando acciones para recuperar estos inmuebles y entregarlos a personas o familias que realmente tengan la necesidad de adquirirlas para habitarlas. En más noticias, a seis meses de terminar el actual gobierno del Ayuntamiento de Tampico, se arrastra una deuda de cerca de los 5 millones de pesos por la atención médica y hospitalización que se les brinda a los más de 3 mil empleados y a sus familiares cuando lo requieren en el Hospital General de Tampico, doctor Carlos Canseco. Esto lo manifestó el director Luis Eduardo Pérez. Comentó que confían en que antes de salir la actual administración se puede estar finiquitando este adeudo. Dijo que mensualmente dan pagos en el orden de los 500 mil pesos al nosocomio para estar disminuyendo el monto. En información nacional, todos los tripulantes y los pasajeros, parte del equipo del candidato al gobierno de la Alianza Quintana Roo Avanza, Roberto Borgo y Angulo, fallecieron en el accidente de la avioneta en la que viajaban tras una gira por Felipe Carrillo Puerto. Mediante un segundo comunicado oficial divulgado la medianoche del domingo, la coordinación de comunicación social del candidato confirma la noticia que viene a ensombrecer el proceso electoral que está a tres semanas de definirse y han obligado a Borgo y Angulo a suspender sus campañas por luto.